Si me caigo de aquí, un trompa le voy a dar Dame cinco mil pesos, que nos vamos para lo que tú quieras No te apures, yo te voy a buscar cinco mil pesos ahora mismo Te lo voy a sacar de la tortilla y se desgracen Te vamos a ir ahora Ya, te vas a ir Párate de ahí, tú no vas a ir por nada, que te estás disparando Párate de ahí Los papás míos me pusieron ese nombre y dije que es bello, ¿verdad? Sí, sí Ay, yo soy lindo Tú te llamas Cintia, ¿verdad? Sí Ay, está bien, gracias, hablamos Está bien ¿Tú viste? ¿Y qué fue? Está oficiado, ¿eh? Bueno, por lo menos le regalamos mentales Y volamos a uno, pero ¿y los otros? Vale, de mocosito, ¿eh? Ay, ya, ay, ya, que tú comiste ¿Pero tú piensas que yo le voy a enamorar para él? Eso es mío, ese bizcochito, tú me tienes que comérmelo Nos va a coger suerte tarde Aunque nos demos dos trompadas Yo no cojo esas yo mismo Yo sí, coño, que sí Si me caigo de aquí Un trompada le voy a dar Ay, coño, esto está hondo Chulo ¿Qué fue? ¿Qué pasó ahora? Que ya se llama, dice que Cintia Se llama Así que ya se llama Eso suena como Cintillo Ya Cintia tú, que vas tú adivinando ya Está loco Eso suena como Cintillo, ¿eh? A mí no me digas nada No ves que me iba a romper el pecuesto, ¿eh? Pero le dijiste lo que yo te dije Claro que yo se le dije Sí, tú piensas que uno es un bebedizo y grubidadizo como tú Pero mírame, tú no me tienes miedo a mí Pero mírame la cara Tú no me tienes miedo, ¿eh? Ya a los muchachitos te les da miedo Pero yo te tengo miedo, sí Pero yo te doy lo tuyo, ya es más ¿Qué vamos a hacer entonces con la otra? Tú tienes que dar a ti la otra La otra Enamora a la otra Bueno ¿Y con qué yo le voy a enamorar, eh? Tú tienes que otorgar para todas las bandas Bueno, prínzala con ese control que tú tienes ahí ¿Con ti? Claro No te apures Programala para ti Esto no sirve, ese tocho Eso se le fue la pila ¿Tú no ves cómo está esto? Va, va, va Vete, vete de aquí Ven, toma Dame el otro mandado Yo no voy a llevar menta, peraí, dame eso Téngala, cógele, cógele, tenga Tenga Y dígale que yo la quiero ver ahora, tenga ¿Usted la quiere ver? Claro Váyese, váyese, váyese rápido Dándole mandado de antes Señores Si me jode mucho, te voy a dar un galletazo, ¿oí? Que sea con café, oíste Ah, yo no lo sabo, yo no lo sabo Bueno ¿Usted tiene loco? Mira, mira Cintia, mi amor, yo te traje de menta Mira ahora, di que menta ¿En serio? ¿Y tú vas a coger la cosa que te traga sin comer? ¿Qué? Esa negra sí es mala costumbre, chapeadora Chapeadora no Chapeadora no Que tan fea, mira la cola como un caballo Le quito la cola al caballo Ve, te dije Tú no tienes niveles En serio, tú vas a decir, yo me enamoro de ti Eso está lindo, te ves enamorada de mí, Cintia ¿Está bien? ¿Está bien? Cintia, ay Dios Esa tura está linda, de verdad Ay, gracias, Cintia Ay Dios Ven Allá yo tengo una vaca, le voy a traer mucho, mucho, mucho el balón de leche Ah, qué bien, sí, me gusta la leche mucho ¿Mucho la leche? Sí Yo te voy a traer, tengo una vaca Qué bien Ya me voy, ya, viste Está bien Te cuido mucho Ay Dios, adiós, sí Adiós Tranquila, Mara, el plan es poner un negocio con toda esa venta que él me está trayendo Ay, ya, tú te... Ahorita pongo yo colvado a vender chucha, claro Pero tú con el bate a uno Toma, toma, toma Yo ahorita, yo ahorita me estoy chequeando algo raro, ay Manito, ya yo fui ¿Por qué que tú hablas además con la que tiene los moños cortos? Y si de ahí es que yo le paso la vaina a la otra Pues yo te estoy chequeando de ahorita, sí Que tú estás hablando con la que tiene los moños cortos, oye Es que yo no puedo pasar de aquel lado Oye, yo lo que te voy a decir Si tú me estás hablando mentira a mí, tú me quieres engañar a mí Tú sabes, tú sabes cómo yo soy Que yo, yo para tirarme de aquí, romperme el cocote No voy de aquí allí Pues romperse ese disparate, usted me está hablando a mí Oye, llévamele ese limoncito a la muchacha Dile que yo quiero salir con ella No te quiero hablar, no te quiero ver hablando con la otra Yo sí le llevo Dile que yo quiero salir con ella Venga Toma, lléveselo, voy Está dundo Lléveselo, déjate rápido ¿Qué es lo que voy a decir? ¿Qué es lo que voy a decir? Que quiero salir con ella Pues está bien entonces Como loco Oye, si me engañas Si me engañas Le guardo un reflejón que la SFK le van a volar por ahí Por los aires van a volar ¿Qué te vas hermano? Tú un elefante Ah, pues está bien entonces No, que pague tu balón Mala, estate quieta Vamos a hacerle el coro Porque estate quieta Esa siempre es de ridículo Esa adunda, esa negra tan fea Esa es mi especie de lo que aquí se está volviendo Pero es de la amiga que viene ahí Hola mi amor, ¿cómo estás? Hola ¿Pero y por qué tú echas para allá? Pero tú me conoces a mí Para estar pegándose Así que está confiando Pero y los bolones que yo te mandé Entonces devuélveme entonces Los bolones que yo te mandé Y el dorito ese que yo te mandé Pero tú estás linda loca A mí no me trajeron nada ¿Cómo que tú no te trajeron nada? A la que le estaban dando bolos Nichito era la amiguita mía Ay, ese desgraciado me traicionó Se consiguió la del y a mí me dejó así sin nada Bueno, a mí tú no me vas a conseguir Dándome palética vieja Pero y cómo, cómo, cómo Cómo uno tiene que conseguirte a ti Dame cinco mil pesos Que no vamos para lo que tú quieras No te apures Yo te voy a buscar cinco mil pesos ahora mismo Te lo voy a sacar de la tortilla Ese desgraciado Le dio mío Pero qué relajo este Cuidado, si se cae Le voy a mostrar una sorpresa Miren, una vaina chula Una sorpresa usted ahí Amor mío ¿Qué? Yo estoy emocionado ¿Dónde que estamos? Cállese la boca Espérese, espérese Que le voy a mostrar una sorpresa Caja por ahí Cuidado, yo se cae Jesús, Dios mío Ahí, exacto Exacto No burte Y esa bulla que yo escuché como si fuera No sé Cállese Pero yo te estoy diciendo Oye, la maravilla Aquí donde yo, tú sabes Yo me escribo No burte Té entre mi amor Visi Estoy bien inquietado Espérese, espérese Sube un pie, sube Exacto Sube el otro Ahí, ahí Exacto Ahí El otro Ahí Le voy a mostrar Oiga, escúcheme Escúcheme ¿Qué pasó? Usted es la primera mujer Que yo he traído aquí ¿Y yo? ¿A dónde? Aquí donde yo le voy a decir Fíjese donde está Mi piscina Mire, mire Está lindo Pero este es el río Es que este es la piscina Desde que yo me baño Esta es la piscina Esta es la primera Que yo traigo aquí Usted es tan tierno De verdad Es tan tierno Ay, gracias Un abrazo Ay, mire Pus mire Ahí dónde está Ese lo voy a matar yo Cuidado, si se cae Mi cintica Ay Dios ¿Cuál es la bomba? Cuando usted quiera Le voy a comer el limón Y el chino Ahora me gusta la chino Aquí es la que usted Yo me quiero encontrarme a mí, usted no me vio allá, yo enamoré a los míos, usted que tiene que conseguir lo suyo, entonces yo gasté mis 36 pesos para que tú vengas a enamorar a ellos, a mí me tocaron también, te vas a morir ahora. Párate de ahí, tú lo ves con los dedos que te está disparando, párate de ahí. Yo lo angelito, estoy muerto. Con los dedos que te está disparando, párate. Cualquiera te acaba ahí. No me acabes. Te vas a salvar porque eres hermano mío. No te apures, ya que tú me pares de aquí. Párate de ahí. Tsp hace oslo. No te apures, ya que tú me pusiste casi. Nah, ahora eres hermano mío. No te apures, ya que tú a ti, hasta que te pierdas el talongат video. Sí, no te apures saludos. No te apures tan, ya que te apures para mí. No, muy maravil stretching. No te apures ahí, ya que me광o un montón tiempo. ¡Gracias!